Damas, caballeros, y los que todavía no se deciden, en unos días sale The Ancient Gods, el nuevo DLC de Doom Eternal, por lo que preparé este video recopilando todo lo que sabemos del DLC hasta la fecha. Antes que nada quería explicarles por qué me demoré tanto en subir video, estuve un poco ocupado y no tuve muy buenas ideas para los videos, pero ahora creo que volveré a subir un video nuevo todos los lunes, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Antes de darle esta explicación, quería mostrarles un canal de Doom en español nuevo, que me parecía interesante compartir para fortalecer a la comunidad. En la descripción les dejo el canal. Por último, les recomiendo seguirme en mi Twitch, donde streameo los martes, jueves, viernes y sábado, y el día que salga el DLC me lo pasaré en stream, en pesadilla y con todos los secretos. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el video. Este DLC transcurrirá en, por lo menos, tres ubicaciones diferentes. Las instalaciones marítimas de la UA-C, los pantanos sangrientos y Burdak. Según Hugo Martin, estas ubicaciones permiten un diseño de niveles mucho más interesante que el que había en otras entregas de la saga. Hablaremos más de los lugares donde transcurre The Ancient Gods en un rato. La banda sonora, a diferencia de la de Doom Eternal, estará compuesta por Andrew Hulshut, que es el compositor de la banda sonora de Quake Champions, Dusk y otros juegos, y por David Levy, cuyos trabajos anteriores desconozco. Me gustaría que en los comentarios charlemos sobre cómo será este nuevo soundtrack y si estos dos nuevos compositores darán la talla luego de la salida de Mick Gordon. Cambiando de tema, habrán, por lo menos, dos enemigos nuevos. Los Ángeles Sangrientos, que son versiones demoníacas de los Ángeles Maker, y la Fantasma, el espíritu de la invocadora de Doom 2016, como si con el Arch-Ile no tuviéramos suficiente. La Fantasma posee a un enemigo débil, al cual le da velocidad, fuerza y lo libre de cualquier tipo de aturdimiento. Además, lo protege del daño crítico y del daño infligido con la balista y la super escopeta. Por ejemplo, si una Fantasma posee a un Revenant, no vamos a poder sacarle los cañones que tiene en la espalda, y si le disparamos con una de las armas mencionadas anteriormente, no le haremos daño. Una vez muerto el demonio poseído, la Fantasma aparece y tenemos una corta ventana de tiempo en la que aturdirla con el rayo microondas del fusil de plasma hasta acabar con ella. Esta es la única forma de matar a la Fantasma, por lo cual parece que será todo un desafío. Si no la aturdimos a tiempo, posee a otro demonio de mayor rango, y así es como a medida que avanza la pelea la Fantasma se va volviendo un problema cada vez más grande. El otro demonio nuevo es el Ángel Sangriento, que tiene un escudo que lo hace casi invulnerable, hasta que, cuando está por atacarnos, su escudo desaparece y tenemos una corta ventana de tiempo para hacerle daño. Sus ataques son una especie de ondas de energía y, al igual que un demonio poseído por la Fantasma, no puede recibir daño de la super escopeta ni de la balista. Como podrán haber notado, es como un acechador pero resistente a las dos armas que más nos servirían contra él. Ah, y me olvidaba de otra cosa, su punto débil es su cabeza. Además de estos dos nuevos demonios, habrá una gran cantidad de amenazas ambientales, particularmente torretas, como los ojos de Necrabol que disparaban unas bolitas de energía. Los desarrolladores de It Software dicen que iniciaremos el DLC con todas las armas desbloqueadas, ya que la dificultad será mayor que la de Doom Eternal y los eventos suceden justo después de matar al icono del pecado. Como para que nos demos una idea de la dificultad que tendrá este DLC, los desarrolladores comentaron que, en algunos niveles, tendremos que enfrentarnos a tres acechadores al mismo tiempo, aunque las dificultades más bajas serán menos. Por esto y por todas las nuevas amenazas, desde It Software nos recomiendan bajar la dificultad, un nivel de la dificultad en la que solemos jugar. Otra actualización que comentaron los desarrolladores es que los tentáculos tendrán una apariencia distinta, sobre la que no han dado más detalles. Espero que esta actualización no sea solo una reskin, sino que algunos de sus atributos también cambien. Profundizando un poco más en los ambientes del DLC, como mencioné anteriormente, este transcurrirá en una base de la UAC ubicada en el medio del mar, con algunas embarcaciones que llegan o se van de la base, por lo que sabemos que la base no está abandonada. Todavía. Luego iremos a un lugar ubicado en las afueras de Nekrabo, que parece ser una de las zonas que antes grande Arjen Denur y que ahora son parte del infierno, los pantanos sangrientos. Allí se encuentra Maligog, el titán esclavo que, por lo que parece, nos levanta a la cima de una montaña para llegar al portal que nos llevará a Urdak, que vemos al final del segundo trailer. En Urdak sabemos que estaremos en dos ubicaciones, los bosques de Urdak y lo que parece ser el penúltimo nivel de Doom Eternal, pero en ruinas. Se les preguntó a los desarrolladores si las nuevas ubicaciones inducían cambios en el gameplay, y contestaron que sí, que las nuevas ubicaciones que hasta ahora desconocíamos, les sirven para desarrollar un diseño de niveles que no habíamos visto hasta la fecha. Dicho todo esto, la pregunta que muchos de ustedes se harán es ¿Por qué estamos salvando a Urdak de la invasión si fuimos nosotros quienes la iniciamos en Doom Eternal? Y la pregunta tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que, luego de vencer al icono del pecado, se nos informa que, al tomar los demonios del control de Urdak, se ha producido un desbalance en la realidad que puede provocar la destrucción de todo el universo, por lo que, aunque la amenaza demoníaca parezca menor que en otros juegos, no lo es. Además que el Seraphine, nuestro aliado, no quiere que su mundo sea destruido, y nos reclama que lo ayudemos en devolución de todo lo que él nos había ayudado en el pasado. Relacionado con todo esto, también les comento que Hugo Martin, en la misma entrevista de antes, dijo que las dos partes de The Ancient Gods serían el final del arco argumental de este universo. Con eso no sé si se refiere a que de ahora en más y de trabajar en otra saga, hará spin-offs, u otro reinicio de la historia, o simplemente a que la historia y nuestros objetivos cambiarán drásticamente. Tendremos que esperar unos meses para averiguarlo. El soundtrack, como les mencioné previamente, será compuesto por Andrew Hulshut y David Levy. De fondo se puede escuchar Goroth, un tema que compuso Andrew Hulshut para Quake Champions. Por último quería mencionarles que en este DLC no estaremos en la fortaleza del destino, sino que el lugar de descanso, por llamarle de alguna manera, será una base del Ark que probablemente sea este barco. Esto lo digo porque se filtraron los nombres de los niveles de The Ancient Gods, como estarán viendo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y toca la campanita. Si no te gustó, dale dislike. Si tenés alguna duda, comentánosla, te vamos a contestar. Seguime en mis redes en las que subo contenido de interés. Un saludo y hasta la próxima.